Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú. Me trasladé aquí, a la maravillosa Comuna de la Reina, para conversar con una destacadísima actriz, querida por todos y por todas, Loreto Valenzuela. ¿Ustedes se imaginan la trayectoria que puede tener ella? Ha desarrollado incluso tres personajes en una misma producción. Estudió ingeniería comercial, secretariado y actuación. Tiene una vida muy intensa y la vamos a conocer hoy. Loreto Valenzuela, su casa, su historia, sus amores, sus dolores, su alegría, en De Tú a Tú. Pero es como la dama de la puerta en vez de la dama del balcón. La dama de la puerta. Yo soy la calmada, yo soy la estable. Hasta que... Yo una vez al año me enojo. Hasta que despierta. Que aquí le tenemos esto como de bar, entre que de bar y de casa de remolientes, ¿ya? Yo era extremadamente tímida. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Nada de polola, nada, nada. Pero sí, como diría mi mamá, así te tenía de admiradora. ¡Ajá! Mi mamá me dice, yo en la primera cena salgo haciendo el amor. Y lo primero que dice mi papá cuando llegamos a comer a la casa es, puta mi amorcito, cómo me gustaría que te trajera ahí el personaje para la casa. ¿Esta es tu pieza? Sí, nuestra pieza. Camas separadas. Yo creo que los divorcios en el mundo empezaron a florecer cuando existió una cama. Estaban todos los bailarines, qué sé yo, y yo... Quedaba en pelotas, pero estaba con la luz ya bajando. ¿Te costó? Mucho, de las monjas, la reverenda religiosa Carmelita de la Caridad. Esta es mi hijastra que se fue al cielo. Magdalena. Sí, Magdalena. El golpe fue tan fuerte que yo, por ejemplo, nunca había tenido eventos de depresión. Y lo he tenido, digamos. Estas cosas que dicen que se odia con el tiempo, mentira. O sea, yo no hay día que no me acuerde de mi hija. Nunca lo he consolado, porque esto no tiene consuelo. Compré un departamento con dos estacionamientos. Y la Loreto me dijo, ¿por qué dos? Yo le dije, uno para ti. Soy todo para ella. Mentira, se va desviante. Teníamos nuestro director, que era profesor de la escuela. Y este profesor, desde como el día uno conmigo, me acosaba. Me manoseaba. Hasta el día de hoy me descompone. Y eso fue varios años. ¿Varios años? Siempre que yo estoy aproblemada, siempre que me pasa algo, yo a la primera persona que recurro es a mi mamá. Que mi mamá empezó a tener problemas. Y empezó a tener un problema que es un alcoholismo oculto, que no lo notas. Fue muy estricto en algún momento. Ah, fue muy estricto. Mentira. Sí, es verdad. Mentira, mentira. ¿Es verdad? Un enojo de mi mamá son 100 enojos de mi papá en uno. ¿Por qué tú te casaste después? ¿Pero con Juan Ramón? Sí, pero cuando ya llegábamos no sé cuántos años de pecado. ¿O sea, te gusta estar primero en el pecado y después...? Es que el pecado es lo mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa si el pecado es lo mejor? ¿Qué pasa si el pecado es lo mejor? Me tinca que esta casa tiene como cuento. Tiene una distribución especial. ¿Quién es? Pero es como la dama de la puerta en vez de la dama del balcón. La dama de la puerta. Pero, por favor, ¿quién es Don Martín? Por favor, líbrame. Estoy prisionera. Aquí. Desátame. Me siento como que te la estoy confesando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, qué chévere la entrada. Querido, querido, querido. Qué gusto de la... Mira, primero te quiero decir al tiro que yo soy fan número uno tuyo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así que me encanta que me recibas en tu casa. Y, bueno, siempre te he dicho que eres estupenda, pero... Pero nada, pues ahora voy a recorrer las intimidades. Oye, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, pasa! Permiso, permiso. Acompáñeme. ¡Pasa, pasa! Oye, qué linda tu casa. Tiene como una distribución especial, ¿sí o no? Sí. Sí, es una casa que tiene... Es como una L de Loreto. ¡Ah! ¡Toma! ¿Ya? Sí. Bueno, puedo recorrerla, ¿no? Recorra, pues... Y para eso ordené. ¡Ah! Ya, quiero partir por este lado. Ya. Por este lado. Venga para acá, que aquí le tenemos... Esto como de bar. Entre que de bar y de casa de remolienta, ¿ya? Porque así es la cosa. Así es la cosa, ¿no? Me encanta. Pase para acá. O no, pasa con la cámara así. Mira, pasa con la cámara así. Para que sienta la sensación en la casa. ¡Eso! Está totalmente integrado todo en esta casa, ¿cachai? ¿Hace cuánto vivís acá? Hace más de 22, 23 años, ponte tú. Pero esta es de mi marido de la vida anterior. Los dos somos segundas náuseas. Ya, sí, ok. Entonces, él vivió primero aquí con su primera señora, qué sé yo. Después se separó y arrendaron esta casa. Y después cuando nosotros empezamos nuestra vida pecaminosa junta, entonces... Y ya nació nuestra hija. Se venían para acá. Sí, nos hacía falta. Ahí te puedo hacer una pregunta porque siempre tengo una duda. Yo he conversado esto con otras personas que tienen ya segundas relaciones. Y la otra pareja le dice, no, o sea, es que yo ya no voy a ir porque tú hiciste una historia. ¿En tu caso te dio lo mismo? ¿O lo pensaste? Así como lo mismo, lo mismo. No. No, pero eso que tú dices, pucha, si es cómoda, si es rica. Y yo no soy tanto de convenciones y de cosas de ese tipo. Sí, tú eres más libre en ese sentido. Sí, sí. Vale, para, para, para. ¿Qué hago yo acá? Oye, ¿estás casado con mi hija, Chana? ¿Eres inglés? ¿Te llamas Rich? ¿Cómo se llama Rich? Rich. ¿Y ella es Chastra? ¿Cómo se llama ella? Ella es Carolina. Oye, pero se parece a ti, fíjate. Sí, fíjate. Es lo más raro que hay. Cuéntame, cuéntame quiénes están acá. Bueno, esa soy yo. Hace muchos años mi hijo. Dime cositas más, más exquisitas. Que ahora tiene 37. Esta es mi hija, Luciana. Luciana, qué ojo. Qué linda. Es muy linda tu hija. Otra vez mi hijo. Esa es mi otra hijastra, Daniela. Perfecto. Esta es mi hijastra que se fue al cielo. ¿Magdalena? Sí, Magdalena. Que está ahí ella. Qué linda. ¿Hace cuántos falleció ella? Ella va a nacer nueve años. ¿Nueve años? Sí. Bien. Pero sigue aquí. Sí, pues, súper presente. Sí, muy presente. Y además yo me he enterado por ahí que tú sientes conexión con ella a través de los colibrí, o me equivoco. Sí. Se supone que los colibrí son como estas almas que te vienen a ver. Y la verdad es que uno lo siente, ¿verdad? Y como que dice, ya, llegó la Magdalena. Y llega en momentos. Importantes. En momentos. Y cuando estamos juntos, cuando tú estamos ahí en la terraza. Y se pasea o una mariposa blanca, o llega un colibrí, que no llegan nunca. Mira, bueno, ahí está Magdalena y en el centro. A ver, es muy, muy bien. ¿Y estas cartas de qué son? Ah, esos son un tarot. Mi tarot. ¿Cómo tu tarot? Es que te lo hice. Yo. Ya, ya, ¿cómo? ¿Tú inventaste un tarot? No. ¿O adaptaste un tarot? Yo, lo que pasa es que hace muchos años atrás y me llegó un libro. Bien. De un tarot que se llama Madre Paz. Que es este tarot redondo. Bien. Este es un tarot amable, terapéutico, como cariñoso. Mira, a ti al tiro te dice, esta es la carta del triunfo, guachito lindo. ¿En serio? Ajá. ¿Y si yo te saco una carta? ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Sí, pues. Trabajo. Uy, pero estás lleno de opciones. ¿Qué carta es esa? Esta es la carta, a mí me resulta un poco complicada, porque es justamente esa. Muchas opciones, muchos ofrecimientos, muchas posibilidades, pero te van a ayudar a elegir la opción correcta. ¿Y por eso está la paloma arriba? Por eso está la paloma arriba de esa copa. Y te dice, sí, vais a estar un poquito confundido, pero vas a lograr saber cuál es la opción correcta. Por eso ya, caché, que hay que elegir. Sí, hay que elegir. ¿Y por qué está este globo terráqueo acá? Porque estamos en el mundo, caché. Ah, no, esto sí que me gustó, que es buena. Esto sí que es cholo, que es distinto. Claro. Es un mundo bar. Y ponte tú esta cosa de las pelotas que tengo yo. ¿Será porque soy una pelotúa? ¿Por qué tenés cuantas pelotas? Porque me gustan nomás. Porque las encuentro lindas. Bueno, dan energía, seguramente. No sé, me gustan. Entonces la gente me pregunta, ¿pero por qué? Y yo digo, porque sí. Premio Caleuche, gente de transforma. Mejor actriz protagónica, categoría teleserie, chileactores 2017. Toma. Ahí. Toma, nada de cosa. Sí. ¿Y el arte? El arte, ponte tú. Ese cuadro es de La Dama del Balcón, de una teleserie, que me lo hicieron. No, pero si yo sé, La Dama del Balcón. No, pero vale, es que yo vi ocho. Y allá también estaba. Es que yo posaba mucho para este maestro pintor. No, vengan a ver esto. Es que esto yo lo miré, lo miré del chat. La Dama del Balcón, ¿de qué año estamos hablando? Uh, todo. Mucha gente la vio, pero mucha gente también no la entendió tanto. No, porque esa teleserie fue censurada. Porque tenía una historia con nazis. ¿Y es? Y era pleno tiempo de la dictadura, en los cuales corría el rumor de que en la colonia de Inida pasaba algo. Él que era en ese minuto el ministro del interior, pidió los libretos, vio la teleserie, vio a los nazis, vio que ellos hacían experimentos genéticos, y dijo, papá, y dijo, no, muy linda su teleserie, pero esto, esta temática no puede aparecer. Y se censuró. Entonces no se entendió mucho. Claro, y la parte importante que tenía que ver con la historia es que nunca aparecieron. Por supuesto. ¿Y cómo te marcó a ti La Dama del Balcón como actriz? ¿Hay un antes y un después? Me dejó agotada. No quise hacer teleseries durante diez años, porque yo hacía tres personajes. Muéstrame para allá. Muéstrame para el mes. A esta hora es caluroso. A esta hora sí, pues pega fuerte. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero su buen quincho. ¿Aquí quién es bueno para asado? ¿Quién va a ser, po? Oye, mi marido magallánico. Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón Ibañez. Ibañez. ¿Tiene nombre como presidente? Pero si es bisobrino del presidente, hay una foto. ¡Ah! Sí, si vienen los Ibañez, Punta Arenas, toda la cosa. Ya, después lo voy a conocer. ¿Es bueno para las celebraciones, es bueno para...? O sea. ¿Inventa? O sea, lo que no se hace, se inventa algún pretexto, alguna cosa. ¿Siempre hay un momento para celebrar? Sí, para el asado siempre hay un momento. Es verdad. ¿Son de reuniones familiares de venir para acá a la casa? Mira, ahora las cosas son más difíciles, porque hay una de las chicas vive en Inglaterra. ¿Ya? La otra está viviendo en Litueche. ¿Ya? Perfecto. Porque ella se dedica a hacer terrenos, o sea, vende terrenos, qué sé yo. Y que ama Litueche, está muy bonito y hay mucha gente que está yendo a ir para allá. Mucha, po. Y mi hijo estuvo un tiempo en Alemania, ahora ya volvió. Entonces, no ha sido fácil ya juntar toda la familia. La Luciana, sí, pues la Luciana viene más. Qué bonito. Me gusta más que esto verde, 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 con esta muralla. Sí, es como un oasis esto. Sí, precioso. Sí. Aquí uno se sienta y le riega. ¿El día viene solamente tu marido y tú acá? Sí. Somos los dos en esta mansa casa. Y la gata. Permiso. Sí. Entraste al lugar. Al nido de amor. Al nido de amor. Pero, esta es tu pieza. Sí, nuestra pieza. Cama separada. Lo recomiendo. Tú no sabes cómo lo recomiendo. Yo creo que los divorcios en el mundo empezaron a florecer cuando existió una cama. Explícame tu teoría. A ver por qué. Bueno, porque resulta que tú querés estar abrigado. Y el otro tiene calor. El otro tiene calor. Es verdad. Hay uno que se trae todas las sábanas. El marido de repente se mueve por un lado, salta. ¿Tu marido es grande? Es grande. ¿Cuánto mide? Un metro ochenta y un poco más. Ah, ya. Grandote. Sí, es grande. Entonces resulta que él se da vuelta y él trata de hacerlo suavecito. Pero uno como que... ¿Tú tienes buen dormir o mal dormir? Pésimo. ¿Y esto hace cuánto que lo...? Esto lo implementamos, no sé, hace unos cinco años, algo así. Y te ha funcionado, ¿no te arrepientes? Pero maravilloso. ¿Y cuál es tu cama? Esa. Si yo fuera Juan Ramón, estaría aquí, estaría ahí. Ahí, exactamente. Ahí le estamos los dos viendo la tele, ¿cachai? O haciendo el sudoku, ofreciéndonos un cafecito el uno al otro. ¿Y esto es tu papel que está en la cajera? Bueno, eso es el motivo también de nuestra separación de camas y cosas. Los libretos de la teleserie. ¿Y tú dormís? No, te puedo creer. O sea, si yo de repente, si yo necesito estudiar, necesito que me toca mañana y todo. No me voy a ir a las chinas a estudiar. Ah, y lo sigo en la cama y tenés todos los libretos acá. ¿Estás muy enamorada? Mira, ya a estas alturas uno dice, estoy enamorada. Uno ama. Ah, explícame a ver cómo es. Es distinto estar enamorado y estar en esa locura que no podés separar de cama. ¿Ya? A amar. Tú amas. Si tu marido te dice, te amo, ¿qué dices tú? Y yo a ti. Ah, y yo a ti. Bueno, y lo que yo he escuchado que también si te decían, te amo, uno debería decir, lo sé y me siento muy amado por ti. Que también es bonito. Claro, pero el más retorcido. Ya, ok. Lo cambio entonces. Ramón, aquí está el hombre. Perdón, ¿estás ocupando tu cama? Perdóname, perdóname. Sí, no, no, Ramón. No te pongas el pijama hasta todo. ¿Y el pijama hasta abajo de la almohada? ¿Cómo está ahí? Bien. Ven para acá, ven para acá. Mira, 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 mira. Yo sabía, yo sabía que este era el hombre. ¿Somos de los mismos? Sí. Podría ser hijo de él. Perfectamente. Perfectamente. Sí, de verdad que podría ser hijo mío. Oye, que estamos hablando de las camas separadas. ¿A qué se le ocurrió el tema de las camas separadas? ¿Te lo planteó la Loreto? O lo... Yo creo que fue entre los dos, fíjate. Porque la verdad la cosa es que yo molestaba mucho a mi mujercita. Ella estudiaba y ella me molestaba a mí. Pero cuando estábamos enamorados, dormíamos así, viejo. Entonces cuando ella empezó a ganar plata, yo dije, está aquí. ¡Ah! ¡Sagado! Una tomada, ni una vez más linda. Yo la ayudo siempre. ¿La ayude? Soy el chofer de ella. Tú sabes, soy todo para ella. Mentira, se va del viaje. Pasé todo el verano sola. ¿Pero cómo? Todo el verano. Primero, enero y febrero, Pucón. Después se fue a Uruguay. El año pasado a Inglaterra. Él viaja y yo me quedo aquí como hormiguita. Trabaja, que trabaja, que trabaja. Que no te molesto, mi amor. ¿No te molesto? No te molesto nada, güey. En serio, ¿verdad? Además que tengo que ir a ver a mis hijas que están afuera. Claro. Obviamente es una labor de padre. Obvio. Estás siempre pendiente. Oye, y hablando muy en serio, tú ya dejaste de trabajar. ¿Tú estás, entre comillas, jubilado? Sí. Ya, ya. Estás jubilado, pensionado, no sé cómo se llama. Da lo mismo, güey. Pero... ¿Ya estás disfrutando la vida? Sí, hace rato. Hace rato. ¿Y cómo ha sido tu vida en relación a la relación de pareja cuando tú estás en otra etapa? Porque la oreja está trabajando full. Sí. ¿Eso es bueno y malo, o no? Fíjate que como soy super apta, viejo. No tengo problema. Para mí, te repito, soy flojo. Entonces, para mí, para mí esta cosa de no hacer nada. O sea, no es que no haga nada. Tengo mis amigos, me voy a tomar un cafecito. Bien jubilado. Bien jubilado. Le da mi amiguita a las palomas también, mi amor. No, no, no. De vez en cuando, barro. Ya. Eso ya es un trabajo. No, no, no. Pero hablando en serio, sí, yo gozo mucho mi vida. Disfruta la vida. Disfruta la vida. Tengo mucha amistad. Él parece que es muy cariñoso contigo. Es muy regalón. O sea, te consiente en todo. Es así, ¿no? Sí, bastante. Pero es bien. Retónima el genio también, ¿eh? O sea, no crean. No crean mucho. No crean. Bueno, como todas las parejas. Tiene su geniecillo. Su geniecillo. Tiene su geniecillo. En cambio, yo soy la calmada. Yo soy la estable. Hasta que. Yo una vez al año me enojo. Hasta que es cierto. Ay, mi amor, mi amor. Se dicha flores, güey. Yo soy la estable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi amor, casi siempre. Ya. Ya, bueno. Bueno, entonces. ¿Cómo se dicen ustedes? ¿Tú le dices, cómo le dices a Juan Ramón? Juan Ramón. Mi amor. Mi amor, ¿y tú? Loretto o mi amor. Mi amor, mi amor, también. Oye, bueno, me voy a seguir con tu amor. Sí, con tu pieza. Sí, por favor. Sí, pues más rato conversamos. Si quieren les alegro un poco la vida. ¡Eso! ¡Eso! Es un copetín. ¡Eso! ¡Amigo, amigo, amigo! No, esto va a terminar tarde. Va a terminar tarde. ¡Eso! ¡Eso! Pero es... Sí. ¿Y esta foto de dónde? ¿Cuándo es? Esto fue un fotógrafo, hace muchos años, un fotógrafo suizo que consideró lindo sacarle fotos a bellezas del país. ¿Tenías conciencia de lo sexy o lo sensual que... ¿Ni una? Ni una. ¿Ni una? Porque yo tenía conciencia más bien como de esto. A ver. Como... Esta es la película Hechos Consumados, ¿te cachai? Como siempre haciendo personajes populares de repente y como huyendo en el fondo de lo sexy. ¿Y quiénes son esas personas que están ahí arriba? Ah, mi papá y mi mamá. ¿Tu papá y tu mamá? Permiso. ¿Lo pones acá? Sí, sácalo. Ahí están ellos, mis viejitos. ¿Cómo se llama? Que ya no están ninguno los dos. ¿Cómo se llama tu mamá? Inés. Y mi papá Renato. ¡Qué voy a la foto! Tú ves que mi mamá nunca se teñó el pelo. ¿Y por eso tú? ¿Hace cuánto que no teñiste el pelo? Yo creo que por eso... ¿Tú dejaste hace cuánto que teñiste el pelo? Ocho años. Ocho años. Te propongo lo siguiente. Creo que tu casa particularmente habla mucho de cómo son ustedes. Pero me gustaría empezar a conversar sobre tu vida. Los inicios, donde naciste. ¿Lo hacemos en el libre? ¿Es pareazo? Perfecto. ¿Dónde quieras? ¿Qué quieres tomar? Estamos en tu casa, pero ¿qué quieres tomar? Todo. Ya, vamos a tomar todo. Me encanta. Bueno, vamos a hacer un saludo como corresponde para partir la conversa. Este entonces vendría siendo... Kill Royal. Kill Royal. Que vendría siendo licor de casis con espumante. Con espumante. Salud. Que a mí me encanta. Ya, Loreto, cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Tú naciste en Santiago o naciste en región? En San Antonio. ¿En San Antonio? En San Antonio. ¿Ya? El glorioso puerto de San Antonio vivía... Cumplí ocho años en Santiago. ¿Ya? ¿Y por qué vivían en San Antonio? Porque mi papá era el gerente de Williamson Balfour, que era una compañía que recibía los barcos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces él estuvieron... Mi papá y mi mamá estuvieron... Vivieron catorce años allá. Y yo nací ahí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cinco. Cuatro mujeres. ¿Ya? Y finalmente el hombre. ¿Y qué número eres tú? La cuarta mujer. La cuarta mujer yo me iba a llamar Mario Oscar. Me costó asumir mi nombre. Porque yo decía... La mayoría de los hombres, los nombres de mujer llevan A. Sí, pues. Sí, pues. Yo decía, es como llamarme Roberto. O, E, O. Entonces yo encuentro que se les notó demasiado que querían tener un hombre. Oye, ¿y tu papá entonces tenía una buena situación económica? Sí, normal. ¿Normal? Una clase media, normal. Ya, ¿tu papá se dedicaba entonces a esta empresa? ¿Tu mamá a qué se dedicaba? A hacerlo a lo que se dedican las señoras mamás hace 60 años atrás. Ser mamá. ¿Y cómo era la relación de tus padres? ¿Cómo era el matrimonio? No, ellos eran pegados. ¿Ya? Eran simbióticos. Eran dos personas que tú entrabas, ponte tú al comedor y ellos justo se habían encontrado en el comedor y se estaban dando un beso. ¿En serio? ¿A ese nivel? Sí. Y mi papá era palabra sagrada, ¿cachai? Porque además él era un hombre muy culto. Tú dices que tenés un buen matrimonio. Se gana Santiago. ¿Y cómo te cambia la vida en Santiago? ¿Te das a qué edad? ¿A los ocho años? Sí, cumplí ocho años en Santiago. Ahí entré al colegio que ya estuve toda mi vida, que eran las reverendas religiosas Carmelitas de la Caridad. Yo soy una señorita, señorita de monjas, reverendas religiosas Carmelitas de la Caridad. Santa Elena. ¿Colegio de puras mujeres? Obvio. ¿Y cómo fue la realidad ahí? Que yo venía de una casa de mujeres, ¿cachai? Perfecto. Cuatro hermanas, el hermano mucho menor. Yo era extremadamente tímida. Yo leía mucho y dibujaba mucho. Ese era mi mundo. ¿Quién te contenía a ti, tu papá o tu mamá? Ninguno de los dos. ¿Por qué no? Porque los papás en ese tiempo no estaban mucho con los hijos. El papá trabajaba todo el día, la mamá también en la casa. Y yo no tenía las hermanas. Yo tenía a mis hermanas. Eran ellas. Eran como las mamás sustitutas de alguna manera. Mi mamá empezó a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas empezó a tener tu mamá? Eran tiempos en los cuales los médicos les recetaban a las señoras cuando estaban dando de mamar, que ella tuvo muchos embarazos, un producto que se vendía en la farmacia y que tenía alcohol. Bien. Y ella empezó a sentirse muy bien con eso. Y lo empezó a tomar mucho. Y además San Antonio, vida de pueblo, hay mucho, mucho cóctel. Y se toma mucho. Y ella, en el fondo, empezó a tener muchas reuniones sociales y empezó a tomar más de la cuenta. Y ella empezó a tomar sola. Y empezó a tener un problema, que es el alcoholismo de las mujeres. Que es un alcoholismo oculto, que no lo notas. Ya no se ve. ¿No es el clásico alcoholismo que uno podría ver en el hombre? O la persona que se cae al suelo, que está... No, no. Este es el alcoholismo de la mujer. Yo no me daba cuenta. Cuéntate tú, el día del lavado. Antes la lavadora era la cueda de tener lavadora. Y después no tenían centrífuga. Entonces había que pasarla por un rodillo. Y nosotros, imagínate, cinco más las camisas de mi papá. Y toda la ropa de cinco personas. Y de siete personas. Y tenía un jarrito. Nunca me voy a olvidar. El lorito se llamaba. Un jarrito rosado de plástico. Que ella lo ponía... Aquí está la lavadora y aquí al ladito está el lorito. Y ella se ponía a lavar y a pasar por la estrujadora, digamos. Ayudaba por eso. ¿Qué es lo que tenía ese lorito? Vino blanco. Vino blanco. Y tú llegabas del colegio y mi mamá era insoportable. Es enojada por todo. Estaba siempre enojada. Entonces uno como que te encerraba ahí en tu pieza, ¿cachai? Y como que con las hermanas como que ya, mi mamá. Y así era. Y que no lo supiera nadie, por Dios, ¿no? Me imagínate la edad de los quince años. O sea, tú y a los quince eras consciente que tu mamá tenía problemas con él. Absolutamente. Yo lo supe a los ocho. Entonces había muchas cosas de las que uno se tenía que hacer cargo. Y tampoco se hablaban. Que no se hablaban. Pero ponte tú, yo me acuerdo de que iba al colegio y mis amiguitas, ponte tú, de repente iban con las camisas más limpias que yo. Porque mi mamá, de repente, no miraba cómo estaba tu blusita en el colegio. Entonces empezabas tú a lavarte tus ropitas. Calladita. Entonces uno aprende a ser autosuficiente. Súper chica. Muy chica. Hacerle la basta a tu uniforme. Hacer una cantidad de cosas que son muy buenas. Pero también ves la ausencia de la mamá. Pero es que estás siempre presente. Pero presente-ausente. Pero presente-ausente. Nunca dejó de cumplir sus deberes de madre. Todo perfecto siempre. El almuerzo y rico y qué sé yo y todo. Funcional. Exacto. Pero ella tenía este drama que hubo un minuto que estalló. Porque le llegó la menopausia y se le produjo un cortocircuito feroz. Feroz. Y ahí tuvo episodios así. ¿Críticos? Ahora se sabe que ella era bipolar. Que en ese tiempo no existía el diagnóstico. Y menos el medicamento para poder tratar. Nada. ¿Tú ahora lo ves con el tiempo? Ahora agarrás y te dan el litio o lo que sea. Pero en ese momento... En ese tiempo no existía. Entonces ella estuvo muchas veces internada. Y se le hicieron el electroshock. Ella dejó el alcohol y empezó a fumar. Y le empezó a destruir los pulmones. Dejó el cigarro y empezó a comer chocolate. Y eso es una parte del cerebro. Si no tenés la culpa. Tal cual. Pero obviamente los hijos lo pasan como en las pelotas con eso. ¿Y tú cómo lo enfrentaste eso? ¿Alguna vez hablaste con ella? No. Y empezó a la gimnasia hospitalaria. Porque resulta que a mi papá le daban infartos. ¿Ya? Entre medio. Entonces tu papá le daban infartos. Mi papá tuvo... Tenía ocho bypass. Le hicieron no sé cuántas operaciones de corazón abierto. Tenía los stern. Entonces yo soy especialista. Y esto tú comprenderás que a mi mamá en crisis y a mi papá con infarto. Y hubo un minuto en que yo estaba sola en Santiago. Ya grande estaba. Grande. Y dos hermanas estaban en Canadá. Mi hermana en Concepción y mi hermana en Antofagasta. O sea, tú a cargo el tema. Y yo viviendo esta cosa en la medida de mis posibilidades. Pero así era nomás. Como que no era como que... ¡Ay, pobre yo! No. No. Pero con una preocupación permanente. ¿Qué falleció primero? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá. Mi mamá se enojó bastante. Mi mamá era un año mayor que mi papá. Uno, un año y medio. Y ella quería morirse antes. Y se murió mi papá. Tú sabes que mi papá cuando le daban los infartos y toda esta cosa... Entonces estaba en cama contenta. Y mi papá leía, 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 leía. Y mi mamá se ponía en una sillita al lado a mirarlo. Porque nosotros ya estábamos almorzando un domingo y de repente mi papá empezaba... y se ponía gris. Y era porque le estaba dando un infarto. ¿Y eso cómo te marca a ti en tu vida después de grande? Me cuido. Tengo buena salud. Comprendo. Comprendo. Llegas a Santiago. Parte de la vida en Santiago. Entras al... A la reverenda religiosa Carbelita de la Caridad Santa Elena. Me encanta el nombre. Y empiezas, bueno, a vivir tu adolescencia. ¿Fuiste polola, no polola? No, nada. ¿Nada? Nada de polola. Bueno, de partida había una ley en la casa de que a los 15 años se podía pololear. Ya. Ya no antes. O sea, todo súper normal, ¿ya? Sí, sí, sí. Mijita, no hay que mosquearse. Un pastel que han pasado moscas nadie lo compra. Y todas esas cosas. Colegio monja. Me apretó un poco cuando bailábamos. Ir a confesarse al tiro. No. Nada de polola. Nada, nada. Pero sí, como diría mi mamá, así te tenía de admiradora. ¡Ajá! ¡Se obvia! De todas maneras. Mijita, los tiene que tener a todos, ni que sí, ni que no. Yo entré a estudiar economía. Yo estaba convencido que tú habías estudiado teatro, de entrar. ¿Por qué entraste a estudiar economía? Porque era el año 72. ¿Ya? Y mis amigos me dijeron, Loreto, para el proceso se necesitan economistas, no actrices. Tú me vas a decir que entraste a estudiar básicamente por un fin, más allá de tu propia vocación, por un tema político, un tema casi altruista del país. Sí, exactamente. Y resulta que se cerró la escuela. Todos mis compañeros presos, desaparecidos, exiliados. Y la escuela se cerró. Entonces yo no seguía estudiando economía, obviamente. Y me metí a estudiar secretariado en la Universidad Católica, porque era una escuela, era de la universidad, era una de las escuelas de la universidad. Yo te sé tomar en taquigrafía. ¿Y tú eres secretaria? No alcancé a... Soy egresada, pero no titulada. Ya, pero en el fondo estudiaste toda la carrera. Y yo dije, no puedo, no puedo, no puedo. Voy a estudiar, junto con esto, Arte de la Comunicación en la Católica, que en ese tiempo se llamaba Arte de la Comunicación, porque era Teatro, Cine y Televisión. Pero tú estudiaste dos carreras al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y que quedaban muy lejos. Y que era un cerebro para una y otro cerebro para otro. ¿Y por qué hiciste eso? Porque soy tonta, po. ¿Por qué hiciste esa cuestión? Por culpa. Porque yo dije, no puedo cambiarme otra vez de carrera, ¿me entendí? Perfecto. Y ahí, ¿te convierte en actriz? Me convierte en actriz. Ahí entre... Hicimos, creamos un grupo que fue el Taller de Investigación Teatral, el TIT. Y ahí, nosotros hicimos una obra que se llama Tres Marinos y una Rosa, que fue como... Una locura. Y que viajamos por todo el mundo con esa obra. Y que, bueno, ahí empezó mi vida profesional. Eso tiene... De dulce a grasa esa obra para ti. Porque por un lado viene el éxito tremendo. O sea, y además el sueño de una actriz o un actor, comenzar haciendo una obra y que la obra pegue inmediatamente. O sea, fue una locura. Fue una locura, porque no es lo común. Y ese fue mi comienzo en el teatro, en la vida, digamos. Esto tuvo todo ese éxito, todo ese momento positivo, pero también tuvo un momento extremadamente amargo para ti. Sí, yo lo conté 40 años después. Bueno, cuéntame qué pasó. Mira, lo que pasa es que este taller teníamos nuestro director, que era profesor de la escuela, ¿ya? Y este profesor, desde como el día uno conmigo, te diría, eso que como que... ¿Por qué me tiene mala? ¿Por qué me tiene mala? Un día me acuerdo que me dijo que una cosa ya fue tan terrible. ¿Por qué todo lo que tú haces tiene que ser sexy? ¿Qué? Y delante de todos, los compañeros. Y entre medio de ese maltrato y todo, me acosaba, me manoseaba, me... Hasta el día de hoy me descompone eso, porque resulta que yo no me iba a salir de ahí, porque yo estaba en un proyecto que era demasiado importante para mí. ¿Y cómo era tu reacción cuando ocurría esto? ¿Qué es lo que hacías? Mira, me acuerdo de veces que estábamos ensayando, yo sentaba en una silla, y él venía... Y estábamos ensayando, o sea, todo el grupo de gente. Y él llegaba por detrás y se me refregaba. ¡Ay, qué asqueroso! En clase, o en ensayo. Teníamos que tomar... Teníamos que tomar la misma micro, porque nosotros ensayábamos, estábamos en el Campo de Oriente, y los dos vivíamos por Colón, 8.000. Llegábamos al Paraderos, ahí en Colón, con los leones, me acuerdo, porque veníamos del campo. Entonces me decía, voy a tomar un taxi, yo te llevo. Y en el taxi, se me lanzaba encima, él era mi director y mi profesor, en un proyecto que para mí era muy importante, y yo lo respetaba artísticamente. Y yo no era capaz de hacer nada, sino quedarme así. Yo entraba por público al escenario y tenía que esperar entre las cortinas del Teatro El Ángel, y yo ahí lista para entrar a escena. Y él llegaba por detrás a refregarse, a manosearme. Y eso que tú dices, tengo que entrar a escena, entrar a descompuestas. Y eso fue varios años. ¿Varios años? Sí, porque además no era así de que todos los días. No una cosa de permanente, pero maltrato permanente. ¿Cuándo se corta esto? Cuando se terminó el grupo y dejé de trabajar. ¿Y esto por qué no lo hablaste durante 40 años? Porque cuando uno sufre esto, tú te sientes muy avergonzada y sientes que justamente todo el mundo te va a decir ¿por qué aguantaste? ¿Pero cómo no le paraste el carro? Porque esa es la reacción de mucha gente. No, y lo otro que claro, uno tiene una mujer súper segura y súper... Es que con todo el resto del mundo yo soy así, pero él era mi... Bueno, y tu intimidad, porque claro. Era mi... Sí. Y conocía además toda tu sensibilidad después de ir a tu profesor. Justamente, justamente. Y sabía dónde darme y dónde... Y me... Ay, me humillaba mucho. ¿El pide? Sí. Pero es que tiene hijas y yo no... ¿Para qué decir el nombre? No. No vale la pena. ¿Y estás encontrado con él ahora? No. No. Y la sanción social, porque obviamente tú... Y te respeto, no querés decir el nombre, pero obviamente en el ambiente artístico todos saben quién es. Sí. Y esa es la sanción, que si no tiene una sanción... No, porque no hay... No, porque han pasado muchos años y todo. Pero si no hay una sanción práctica o real, si hay una sanción social. Sí. Y eso creo que es lo mínimo que va a morir. Sí. porque también tú estás evidenciando algo que para mí es muy importante y creo que para muchas personas lo están viendo, que efectivamente la vulnerabilidad existe de momento que tú te encuentras con una persona que conoce... ¿Cierto? Conoce qué botones apretar de tu emocionalidad. Entonces, un desgraciado como ese, que además son personas inteligentes... Sí, pues... Que no tienen nada que ver con lo valórico, son personas inteligentes. Claro. No lo hacen solamente contigo o con... Exacto. Lo hacen con mucha gente. Bueno, sacada esta obra y te voy a pedir que ahora que cierres los ojos, cierra los ojos y conéctate con lo siguiente. Doña Flor. Tú tienes varios hitos en tu carrera y este creo que es un hito sin duda. Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué pasa con Doña Flor? ¿Y qué pasa con tu vida con Doña Flor? Fue una experiencia, imagínate, teatro grande, comercial, como que estrella de alguna manera. Claro, la protagonista. La protagonista. O sea, Doña Flor y su don marido, creo que, además que es un ícono, digamos, dentro de las producciones latinoamericanas, digamos. Y además fue muy exitosa. Y hay un compañero tuyo que te manda el siguiente recado. ¡Lorello! ¡No! ¡Vallinho! No me podía faltar la oportunidad de poder saludarte y a propósito de tu carrera, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Te acuerdas de Doña Flor y sus dos maridos? La timidez, el estar desnudos No fue fácil Y sobre todo para ti El inicio de tu carrera Y más encima desnuda Fue una linda, linda experiencia Poder compartir contigo Esa linda obra Que duró tanto tiempo Y lo vio tanta gente Y la parte del sombrero Ahí abajo Por favor no la comentes Realmente te felicito Por tu carrera Eres una gran actriz Y que continúes Con tu maravillosa trayectoria Alejandro Coen Siempre te quiere El que además Después tomó un camino muy distinto Muy distinto Que tiene que ver con la sanación Y con una vida espiritual Súper, súper profunda Y que no quiere No quiere volver a actuar Que es muy legítimo O sea, las puertas están abiertas Para él en el minuto que él quiera Era un actor tremendo Y no quiere Esto que habló de la desnudez Quiero pasarme la espiritualidad A la desnudez Pero sin anestesia Sí Es que esa desnudez en esa obra Era tan imperceptible Que había gente que me decía Oye, pero tú no ibas a salir desnuda Porque había un momento en el cual Estaban todos los bailarines Que se yo Y yo Quedaba en pelotas Pero estaba con la luz ya bajando Y era ¿Te costó? Un instante Mucho pues Mucho de las monjas Las reverendas religiosas Carmelita de la Caridad Rogando Para que las monjas no supieran ¿Pero tú eres pudorosa? Sí Sí Ah, yo pensaría que Al revés Que tenías una relación Mucho más libre con tu cuerpo No No, soy pudorosa Pero yo tengo una foto acá Que ¡Qué atroz! ¿Qué va a hacer este gallo? Ay No, pero mira esto Ah, sí Pero ahí yo estoy viejita Ya no le importa mucho Sí, esto fue hace Pocos años atrás Mira, ya estoy con el pelo blanco Pero tú tienes Mira, me voy a ocupar una palabra Así que ocupar Mi abuela Tú tienes muy lindas figuras Ay, qué lindo, sí Tienes muy lindas figuras Tienes bonitas figuras Sí Tienes lindas figuras Sí Y esa figura tan linda que tienes Esto es porque te cuidas Porque naciste así Porque tienes, ¿cómo se dice? Genes Una cosa genética Sí ¿Vas a hacer deporte? No Deporte, no ¿Dieta? Dieta Es que yo me alimento de una manera Que para otra gente es dieta O sea, tú comes sano Yo como sano Yo tuve hepatitis a los 11 años Y eso te determina Ah ¿Ya? Hay cosas que no puedes comer Porque te caen mal El golpe fue tan fuerte Que yo, por ejemplo Nunca había tenido Eventos de depresión Y los he tenido, digamos Estas cosas que dicen Que se huía con el tiempo Mentira O sea, yo no hay día Que no me acuerde De mi hija Nunca lo he consolado Porque esto no tiene consuelo Y mi mamá me dice Yo en la primera cena Salgo haciendo el amor Y lo primero que dice mi papá Cuando llegamos a comer a la casa Es Puta mi amorcito Como me gustaría que te trajera El personaje para la casa ¿Tú te casaste la primera vez O conviviste? Te conviví Te conviví En pecado todo el rato Todo el rato Todo el rato ¿Cuánto? Diez años Diez años De ahí nace De esa primera relación Nace tu hijo Sebastián Sebastián ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Y a qué edad tomas esa decisión? O sea, fue Fue muy joven Fue saliendo Cuando ya estabas destacada Como actriz ¿En qué minuto? Contarme con Pancho Fue No, no era tan joven Yo ya tendría, no sé 27 años Pues le tuve algo así Ya, ya Porque antes me había dedicado 100% a la pega Sí Sí, 100% a la pega ¿Por qué no te casaste En ese minuto? ¿Por qué tú te casaste después? ¿Pero con Juan Ramón? Sí, pues Sí, pero cuando ya llegábamos No sé cuántos años De pecado O sea, te gusta estar Primero en el pecado Y después Es que el pecado es lo mejor Y estuviste de año en relación Y sacaba esa relación Sí ¿Cómo fue para ti separarte? La relación ya venía muy mal Hacía mucho tiempo Y yo en ese tiempo hice Una obra que se llama Las tres hermanas De Chejo Yo tenía un personaje precioso Que es Masha Y que hay una escena En la cual Masha Entra a la escena Llorando A mares Y yo creo que Durante todos los meses Que duró Esa obra Yo usé Ese duelo Que ya estaba viviendo De mi separación Que yo sabía Que ya venía Y me lo lloré Y me lo lloré En el camarín Entonces cuando ocurrió Entonces cuando ocurrió Yo ya estaba Casi como que ya me había sanado ¿Te fijas? Yo soy de bastante Profundidad En mis relaciones Entonces no fue cosa De que yo Ay ya Chao No 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 fue Meditado Y llorado Y llorado Quiero que me cuenten la relación con Juan Ramón Porque esto es bien particular Que es tu actual marido Que llevas con él ¿Cuánto? Veinti... Veintiocho Veintiocho años Vamos a cumplir veintinueve Ya O sea, toma una vida Tú a él lo conociste Cuando te días dieciocho años Porque vas Con Cecilia Stolzen A Punta Arenas Sí Bueno, en esas vacaciones Yo conocí Al que sería el padre De mi hija Y a mi cuñada ¿En esas dos semanas? En esas dos semanas ¿Tú te das cuenta Que eso es como una teleserie? Sí Es una teleserie Es una cosa rara Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ¿y qué? ¿Conociste a Juan Ramón? ¿Qué te pareció Juan Ramón? Un señor muy mayor ¿Qué hace este caballero aquí? Este caballero aquí Que es bien jote Y que me sacó a volar Porque él era el presidente del club aéreo Me marié como tetera Y después él vino Santiago Pero ahí se engancharon O sea, sus primeros besos pincharon No Nada Esas dos semanas Nada Yo soy una mujer seria, oye Ok Ya En dos semanas yo no le voy a estar besando a alguien Pero es que eso es mi loco amor de verano O sea, ocurre No, no, no Yo no soy de locos amores de verano Era de vacaciones de septiembre Ok ¿Cuánto duró esa relación? Dos semanas Tres semanas Si él se volvió a Punta Arena ¿Y qué terminó la relación? La vida, la circunstancia O sea, chao, que te vaya bien Sí, qué posibilidad tenemos No había celular, no había internet No había ni una cuestión No había WhatsApp, ni email Nada Y él en Tierra del Fuego No en Punta Arena Tierra del Fuego Así que fue un alivio Por un lado Porque era Manila Te creo Te creé Manila Entonces yo Estaba muy complicada Con las religiosas de Carmelita Entonces Y nada Pues pasó el tiempo Y ocurrió que De repente Me llamó por teléfono Años Muchos años después ¿Cuántos años estaba hablando de eso? Diez Diez No, pero primero me llamó Me ubicó así A través del guía teléfono Valenzuela Buscó Guía teléfono Perdón, ¿buscó a todos los Valenzuela? A todos los Valenzuela Este es un personaje de tu marido Y me ubicó Después yo estaba con Pancho ¿Con tu ex marido? Con mi ex marido Él me iba a ver Conversaban con Pancho Se llevaban regio Me invitaba a comer Y yo iba Porque era como un primo para mí Cada uno se separó Y mi hijo tuvo un accidente En moto Con su papá Y se quebró el fémur Yo ya estaba separada Y Juan Ramón empezó a ir a ver A mi hijo Todos los días Y le llevaba regalos Voy a hacer una pregunta Voy a hacer una pregunta Pero tómala bien Por favor ¿Tú crees que había Una segunda intención? No 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 Y ahí Y ahí De a poquito A lo tonto leso Y ahí Te propongo lo siguiente Creo que sigamos la conversación Con esta increíble historia de amor Pero vamos a invitar a Juan Ramón Ya Salud Salud por Salud 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 por Tierra del Fuego Por Tierra del Fuego Fogosa esa tierra Bueno Juan Ramón Primero agradecerte Por la Por habernos recibido Junto con Loreto En tu casa Que además esta casa Tiene mucha historia Porque me contaban Loreto Que tú viviste antes de acá Después esta casa se arrendó Y después ya armaste Armaron su vida con Loreto En esta casa en La Reina Exactamente Mira lo que pasa es que La compré como el 83 Pero cuando comenzamos con la Loreto Y tuvimos a Luciana Dijimos vámonos a la casa Porque ya ves tiene vicina Para que ella goce digamos Pero si tiene algo de historia Pero en los últimos 25 o 26 años Hemos estado acá 27 años 27 años Son 25, 27, 28 ¿Cuántos realmente son? 29 Bueno, 29 Ok Toma cachito Aquí quiero Quiero armar la historia bien Porque Loreto me contó una parte Que fue cuando van los 18 años Y llega este señor de 27 Que le invita a volar en avión Que lo encontró un caballero Que se vieron dos semanas Que después tú viniste a Santiago Efectivamente ¿Qué pasó cuando tú llegaste a Santiago Y tenías 18 años Y tú la viniste a ver? Yo me vine a Santiago A continuación De que nos habíamos conocido En Punta Arena Ok ¿Me entiendes? Vine para acá Y salimos con Loreto Fuimos a varias partes Pololeamos Fue muy amoroso Amorosa ella De su parte De aceptarme Y bueno Pero yo vivía en Tierra del Fuego O sea era una cosa Pero ¿Qué pudo hacer? La fui a buscar a la escuela de economía Ah, ella estaba estudiando economía Claro Estudiando economía En la Chile Y la voy a buscar En la escuela de economía Y llego Estaciono en el auto ahí Cirroneta Estaciono mi sechola Nuevita así Y veo que baja Había como una escalera Y baja con Unos cuantos guapetones Ahí está el Edward Bueno No sé si es tan guapetón Pero El Ominani Bueno Todos los ministros Todos los poterones ministros Todos los ministros Y vienen Todos Yo voy a pololear con esta mina Dije yo ¿De a dónde? Me voy a aterrar al fuego Van a salir unos cachos Del puerto de la catedral No sabía que era tan santa Que no habría seguido con ella Bueno El hecho concreto Lo cierto Es que Se separaron ahí ¿Qué le hiciste todo? No, no, no Ahí estuvimos pololeando Que se yo Estuvimos dos, tres semanas Muy bonito Y Y no es que nos No es que nos despedimos Loreto Yo me acuerdo Había de tu casa Que estabas viviendo En En Callao En Callao Con San Crescente Me acuerdo Estuvimos en el living Tranquilo ahí En fin En fin Y Yo pegándole en las manos No Pero no sea así No sea así Mi amor No sea así Y Me enamoré La verdad que me enamoré Mucho Me encantó Pero Dije yo ¿Qué hago? Tenía que ir Y qué sé yo Así que Desaparecí Nomás O sea Fue una cosa así Como que Chao Chao Y nunca más Bueno Tú volviste a Tierra del Fuego Volví a trabajar A Tierra del Fuego Y se casó Y ya Y te casaste Y se casó Yo estaba peleado Con la que fue mi señora Y obviamente Después volvimos Y me casé Y tuve tres hijas maravillosas En fin Y ¿Cuánto tiempo Estuviste casado tú? Como Cerca de 18 años 17 años El hecho concreto Que ya me separé Tres veces De la misma mujer Me separé Cuando me venía a Santiago Después me separé Acá cuando estábamos Viendo esta casa Después nos fuimos A ir a un departamento Y ahí Compré un departamento Con dos estacionamientos Y la Loreto me dijo ¿Por qué dos? Yo le dije Uno para ti Oye Y todavía no Y yo pensé In your dreams En serio Y ahí Después Pero como ya Loreto me contó Que tú en el fondo Al principio Tú eras Como llegaste como amigo La llamaste por teléfono No, no, no Súper amigo Pero tú la buscaste En la guía ¿Cómo fue eso? Sí, porque yo la vi En la televisión Ella estaba haciendo Un programa en Teleduc Teleduc Estamos hablando Que ahí han pasado 20 años Sí No, ahí habían pasado 10 años Me llamo Cristina Sánchez Y soy operaria En una industria de textil ¿Cuántos meses tienes? Ya casi 7 meses Ya me toca el prenatal Ah, y todavía está trabajando Sí, pero estoy Me cambiaron al área De despacho Y me dejan retirarme Más temprano No, no Si me han tratado Súper bien Y ya la próxima semana Ya me voy para la casa Bueno, muchas gracias Pagamos este Me gusta Sí, a mí también Sí, para hablar del embarazo Para hablar de las mamás Que trabajan Ya casi 7 meses Ya me toca el prenatal Ya Ajá Ah, y todavía está trabajando Sí, pero estoy Me cambiaron al área De despacho Y me dejan retirarme Más temprano No, no Si me han tratado Súper bien Y ya la próxima semana Ya me voy para la casa Ajá Bueno, muchas gracias Hagamos este Me gusta Sí, a mí también Sí, para hablar del embarazo Para hablar de las mamás Que trabajan Entonces La veo por televisión Bien Y dije No puede serla Loreto ¿Qué hacen esto? Estaba estudiando ingeniería comercial Y se me ocurre buscarla Valenzuela Ya ves Los teléfonos De este volado En la guía telefónica En la guía telefónica Y la encuentro Por la dirección Que era callado Con San Crescente Y ahí encuentro Llamo No vivían ahí Me dicen Que me dan el teléfono El papá Y ahí la ubico Y de repente empezamos Poco a poco Una relación rica Muy rica Hasta el día de hoy Detalles Bueno Como en todos los pololeos Y en toda esta historia De tira y afloja ¿Me entiendes tú? Pero Aflojó Que lo importante Es el voto en la lengua El voto en la lengua Oye ¿Y ustedes ¿Cuánto tiempo Estuvieron juntos Antes de casarse? Como 18 años ¿Ustedes se casaron así? Ah, no, sí pues ¿Por qué decidían casarse Después de que llevan 15 años Quiriendo juntos? Porque creo que Porque creo que Es Es bueno ¿Cómo fue el matrimonio? Fue muy lindo Ah, sí, eso es Fue muy divertido Mira Aquí en la reina Hay una jueza Que va a domicilio Y que llegó una señora Así Que te dice ¿Cómo estás? Buenas tardes La vuelvo a casar Y nosotros teníamos Éramos solamente nosotros Y nuestros hijos Nadie más Y de repente Esta señora dice Van A contraer El sagrado Vínculo Y empieza a hacer Una cosa Martín Y tú empezaste A lagrimiar de risa Yo empecé A hacer así Lagrimiar Porque estaba muerta De la risa Como se emociona La señora decía Como se emociona Era un sketch De Japerín con Ja En que ella decía Y entonces Van a venir Y el amor Y era una cosa Que era De mentira De mentira Bueno Pues yo Mira Eso fue un chiste Y fuimos Solo nosotros Y nos fuimos Como una semana Con todos los hijos A zapallar A viña A viña Ah Fue como una luna de miel Pero con los hijos Sí En familia Afortunadamente Esa fue nuestra fiesta No queríamos hacer Una cosa Solamente No tenía nada O sea Con invitados Y qué señor Básicamente Lo que venían a gastar Una fiesta Con invitados Dijeron ¿Sabes qué? Hagámoslo con los niños Claro ¿Cómo ha sido Para ti estos años Con Loreto? Exquisito Por viejo ¿Qué quieres que te diga? Muy lindo Me he sentido Muy acompañado Nos han Nos han pasado Cosas potentes Y hemos salido Juntos Que bueno Pienso Morir con ella No sé Si yo la mate Primero a ella Pero 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 sí Es bonito Y tú dices Bueno Han pasado cosas potentes Y me imagino Que lo más potente Obviamente Ha sido el fallecimiento De Magdalena Pero sin duda Sin duda Eso Me imagino Que Que Para ti como papá Para ti también No sé esto Como Como mamá Porque finalmente Vivían acá Es muy fuerte Y Y Y Y ahí te quiero preguntar Ahora con Han pasado algunos años Han pasado casi 10 años ¿No? 8 años 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 Tú estabas de viaje En ese minuto Y Loreto estaba En París Y Loreto estaba acá Y Y tu hija lamentablemente Sucede este accidente Me imagino que para Para ti El hecho de que Loreto Estuviera acá Da las circunstancias Fue un apoyo muy importante ¿Cómo observas Con el paso del tiempo Todo lo que sucedió Y cómo a ti también Te cambió la vida? Me cambió fuerte la vida O sea yo creo que Y aquí Me puedo emocionar un poco Pero yo Yo creo que El golpe Fue tan fuerte Que yo por ejemplo Nunca había tenido Eventos de depresión Y 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 Acuerdo está siempre Y estas cosas que dicen Que nunca se olvida Que se olvida con el tiempo Mentira O sea yo no hay día Que no me acuerde De mi hija Porque está aquí Con nosotros Y 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 fue potente para la Loreto Fue potente para mis hijas En fin Para Sebastián Mi hijo prácticamente Y Y Y Y bueno Y todos juntos Hemos No No hay momento que no brindemos Por Por la Magdita Está presente Ella era actriz también Y psicóloga Estaba Estaba en Lo mejor De su vida Yo ¿Qué quieres que te diga? Me apena Mucho No tener la oportunidad De compartir Estos momentos Que estamos teniendo Hoy día Esta yo creo que es la pena más grande Que puede tener una persona Como padre Sin duda Y como ser humano Pero Pero hay mucha gente Que te ama a ti Y que tú amas Y el amor Yo creo que se va transformando De acuerdo a lo que también va pasando en la vida No quiere decir que uno olvide las cosas Sino que más bien se va transformando Y Qué lindo lo que estás diciendo Martín Porque eso Es algo Que uno se va dando cuenta Con el tiempo Esto de sentir que a uno lo aman Por Dios Qué importante Uno ama Pero sentir que te aman Es muy importante A mí me da mucha pena De repente Pensar que puede haber gente solitaria Que no tiene amor De terceras personas Salud por Magdalena Salud por Magdalena Salud por Magdalena Que además Lo hablábamos con Loreto La presencia de los colidrí Que es una forma Y de las mariposas Y de las mariposas Que es una forma Como de saber Que siempre ella está presente ¿Te pasa a ti lo mismo? Absolutamente Y ahora recién Cuando estaban grabando Salió una mariposa Y dije La Magdita está presente Siempre me pasa Siempre no está pasando O sea Te digo sinceramente Qué rico Yo siempre espero algún día Que la Magdita me piñizque Me muerda el dedo o la pata O algo así Que diga Está presente Lo hablábamos con Loreto La presencia de los colidrí Que es una forma Y de las mariposas Y de las mariposas Que es una forma Como de saber Que siempre ella está presente ¿Te pasa a ti lo mismo? Absolutamente Y ahora recién Cuando estaban grabando Salió una mariposa Y que la Magdita está presente Siempre me pasa Siempre no está pasando O sea Te digo sinceramente Qué rico Yo siempre espero algún día Que la Magdita me piñizque Me muerda el dedo o la pata O algo así Que diga Está presente Hay muchas personas Que quizás hoy día No están mirando Yo creo que es así Que han tenido la pérdida De un hijo o una hija Y muchas relaciones Lamentablemente No soportan Esa situación Y terminan separándose Sí ¿Cómo fue la evolución De ustedes como pareja Con respecto a este tema? Yo creo que nunca He consolado A Juan Ramón Nunca lo he consolado Porque esto no tiene consuelo Esto es el desconsuelo total Yo creo que lo único Que uno puede hacer Es estar Acompañar Es estar Uno está porque Uno está con el dolor Y él está con su dolor Nos hemos respetado eso Ninguno tiene que contarle Al otro cuánto le duele No es necesario No es necesario Lo sabemos Con los hijos también Esto es feroz Esto es Es un rayo que te cae Un rayo malo Y yo siempre digo Es como Es como una mano Te cortan un dedo Tú primero el dolor Después la cicatrización Después terapia Y después aprendes a vivir Sin un dedo Pero estás Siempre sabes Que no tienes un dedo Nunca dejas de darte cuenta Siempre está La Maida La Maida era un ángel Y era una persona maravillosa Y ella cohesionaba mucho Y qué sé yo Entonces A cada uno Nos transformó la vida A todos Nos transformó la vida Todos Somos de otra manera Desde que esto ocurrió Y hemos estado Todos como Ya Afírmate Yo te afirmo Tú me afirmas Y así Y te digo Que yo creo que Aparte de Hablar de ella Darnos cuenta Que pasó la mariposa Que vino el colibrí No estamos en el que Hoy día lloré Toda la mañana No No Hay un dolor Maduro Te diría yo Somos todos grandes Y Eso dije Uno está Ya asumido Totalmente Y lo más importante Y que me gusta Es que siempre estoy Acordándome de ella No importa Si tengo pena Pero Es como Es como Es una cosa curiosa Es como que me da alegría Acordarme de ella ¿Me cacháis? Una cosa que no Y tener pena Y tener pena Me da una satisfacción Que ella esté presente El recuerdo Les agradezco Por darme la posibilidad De conversar Esto que sé Que es muy íntimo Pero al mismo tiempo Yo creo que A todos A todos nos sirve También escucharlo Porque también inspira Inspira para otras personas Y inspira también Para cómo enfocar la vida Porque es difícil Y usted está En una etapa Además de sus vidas Que particularmente Yo los veo Muy felices Independiente De los grandes dolores Pero los veo felices Los veo cómplices La honesta siempre me dice Si no nos hubiésemos Conocido antes Pero jamás Habría sido yo Un candidato Para ir con ella Pero Afortunadamente Nos conocimos Y ella se enamoró Perdidamente de mí Cuando nos conocimos Y eso cambió todo Y eso cambió todo ¿No entiendes esto? ¿Y en tu caso? ¿Cómo ve esta relación? Porque efectivamente Son muy distintos Muchas cosas Sí, somos muy distintos Y no necesariamente Complementarios Ojo Distintos nomás Sí Somos distintos Complementarios Muchos Por supuesto Pero somos muy distintos Lo que pasa Es que es muy importante Que además Cada uno Sea completo En sí mismo Ahí está la clave ¿Te fijas? O sea Si tú eres solamente Una persona Que está tratando Que otro te complete Claro Ahí está Y son esas relaciones Simbióticas A lo mejor De las que hablábamos Al comienzo Y que son bastante Tóxicas Pero cuando tú estás Sabiendo las diferencias Y sabiendo Además Que en algún minuto Podemos decir ¿Sabís qué? Hasta aquí llegó Y yo puedo seguir viva Y tú también vas a seguir viva Cuando estás a la sensación De que también puede ser Que hasta aquí llegó Eso también le da Una potencia Porque hay un compromiso Porque hay un compromiso permanente Claro Hay una cosa Como que no Nadie puede maltratar al otro Nadie lo puede dar por esto Aquí hay una cosa Como de que Sí Mientras nos queramos Mientras Esto sea grato Entonces Yo creo que eso También lo tenemos Muy claro los dos Y eso es Una cosa buena Para la relación No es como Si tú te vas Yo me muero No Si tú te vas Yo estoy viva Y sigo viva Y él también Por eso que yo me voy mucho Para que ella siga viva Entonces viajo mucho Estoy ¿Me entiendes? Para que ella se mantenga viva Y buena moza Y le da aire Para que respire Y qué sé yo ¿Me entiendes? Oye A todo esto ¿Cómo es como mamá Loreto? ¿Como madre? Sí Ha sido una Excelente madre No se puede ser Demasiado buena madre Me están preguntando a mí Tú fíjate que hay ahí Ahora Si tú quieres que yo conteste Lo que tú Viste ahí ya empezamos Sí Sí Es una muy buena madre Tiene una complicidad Muy importante Con Luciana Porque obviamente Es actriz Igual que ella ¿Aprensida? No No Yo soy mucho más aprensido ¿Tú eres más aprensido? Sí Total Pero muy aprensido Demasiado Más controlador Más aprensido Sí Yo soy Mira Se va mi hija ahora Se va a Lituiche Al campo Y ella me tiene que mandar Donde va Etcétera Cuando llega Me avisan No Soy Me gusta Tengo mis razones Comprenderá Tengo mis razones Entonces Pero la Loreto Es mucho más relajadita En ese aspecto O sea Es otra cosa Yo le digo por ejemplo Me da risa Porque yo le digo Loreto Tengo unas ganas De meterme a la piscina Y ella me queda mirando Es de noche Y dice Mira este tipo Y yo espero eso Y yo espero eso Para tirar Necesito la aprobación Necesito la aprobación Lo que si ella te dice No te meta No te voy a meter Gracias Y dice No es muy tarde O es muy tarde Hace mucho frío No me meto Pero cuando dice Métete Entonces yo ya me siento Con ganas No tenía ninguna gana De meterme Pero ya eso me dio El valor El valor El impulso Me gustaría invitar A Luciana ¿Dónde está Luciana? Pásenla más Luciana Que estuvimos en el que dice Chile O sea ya nos conocíamos Lo pasamos bien Sí Lo pasamos muy bien Actriz también Sí pues Muy linda además Hola Hola Muy linda Y Estabas hablando De la relación de tus papás Y le estaba preguntando Cómo eran como padres Pero ellos tienen Una visión De cómo son como padres Y quería preguntarte ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá Como mamá? Mi mamá es una gran madre Es buena amiga Fue muy estricta En algún momento Ah Fue muy estricta Mentira Sí es verdad Mentira Mentira ¿Es verdad? ¿Cuándo fue muy estricta? ¿En la adolescencia? Todo el mundo me decía Pero cómo eres tan permisiva Con la Luciana Y yo decía No Si no soy tanto Ella lo que pasa Que ¿Dal más tomar? Ella era Sí Entonces claro Ahora encuentra ¿Cuándo fui estricta Luciana? En la adolescencia En la adolescencia Cuando todas las mamás Dejaban de hacer Hacer todo Ella no me dejaba hacer nada Mentira Pero qué mentira Pero venía restricciones Que horario Y cosas así Que me da nervio a mi mamá Si Anitta quería Las cosas que hacía Acá en la casa Eran las 4 de la mañana ¿Qué? ¿Qué? Tiempo Papinito Después Pero cuando era chica Sí Era un poquitito relajada Sí Para relajar Porque además De hecho yo no tengo recuerdos Haciendo tareas Ah bueno yo tampoco No te lo juro No tengo recuerdos Haciendo tareas ¿Las tareas? Sí ¿Para quién? ¿Por qué tienen que darle tareas? Después de que llegaban al colegio No sé cuántas horas Tienen que hacer tareas Yo copiaba todo Yo también Eso me enseñó mi padre Que tenía que copiar todos Yo me hacía los torpeos Con la suela de las zapatillas Copiaba hasta la manera De crocer de las Más de ejemplo están siendo Por favor Martín Tú esto lo cortas Martín O me hacía amigo De los profesores O profesora en la universidad Sí yo también Eso me lo enseñó mi padre Pero si está bien ¿Qué mi amor? No me ven como crees Que yo pasé todos los cursos Porque hay materas Yo Mira yo De la reverenda religiosa Carmelita de la calidad Yo Que si Mi padre Era así De la ética Así Pedro Aguirre Cerda Tu y acá Y esa clase media Ilustrada Que su bandera El honor Obvio Obvio Y la ¿Quién quiere el honor Con copiar mi amor? Y lo que yo otro Yo lo que otro otro Yo lo encuentro De alguna manera Geniosa De poder pasar De curso Yo había copiado En toda la prueba Y mi mamá Mira así Y mi mamá me decía Saliste a mí Chicoga Saliste a mí Oye Y bueno Tú fuiste Papá de la Luciana Cuando ya tenías Sobre cuarenta y tantos años Sí Cincuenta años ¿Cincuenta años? ¿Cincuenta años? Sí Fue tema No pa' mí Pero la gente Era como Embarazada A tu edad Pero Es peligroso Eh Oye Qué valiente eres Eh Pero no estáis Pero te controlas Lo suficiente Mira Se transmitían pura angustia Claro Y yo decía Sí Estoy embarazada A mi edad Antes las señoras Tenían hijos Hasta que les llegaba La menopausia Y eso podía ser A los cincuenta y cinco años Pero tú pensaste que yo era la menopausia No Nunca lo pensé No era Era una piel No A esa edad no iba a tener la menopausia Yo pensé que eras colon irritable Eso La verdad Un día llegué Me dice Ahora Ponte mi dolor Hazte ver Ah Entonces La verdad Llega un día Yo estoy en mi escritorio Ahí en el departamento Y llega y me dice Juan Ramón Me dice Nosotros íbamos Estábamos planeando Un viaje a Europa Sí Entonces llega y me dice Y me dice Juan Ramón Estoy embarazada Y los dos Lagrimiamos Por ella Y por otro lado El hecho de que fueras papá A los cincuenta Cincuenta y uno ¿Cómo te llega La paternidad A esa edad? Mira Te voy a decir una cosa Yo a esta cabrita La gocé Nos íbamos a Pucón Cuando tenía seis Siete años Salíamos a volar Yo tenía un Piper Acá Y la sacaba a volar Ella es la que me acompañaba Porque Rauleto Se hacía pichis Entonces Entonces salía a volar Con ella Y etcétera Y para mí Era como mi Mi acompañante ¿Cachai? Y estábamos en toda Nos íbamos a Te repito Nos íbamos al sur Y ella Pero feliz Y contenta Yo la Debo reconocer Que yo a esta chica La consentiste mucho No No es que la haya consentido La gocé Yo creo que me dio un aire Por eso que soy tan Tuve Salud Y en tu caso A ti te decían Bueno Tus papás eran mayores Con respecto a los demás papás En el colegio Sí Los más viejos del curso Martín Un minuto En que nosotros Eramos los más viejos del curso Y la Luciana Tenía a los abuelos Por parte de padres Y por parte de madre Vivos todos Era la única En el curso Que tenían los padres Los abuelos Por parte de madre y padre O sea Tenía seis abuelos ¿Y cómo ves a tu mamá En este periodo de su vida? ¿Cómo la ves? Porque tu mamá está Trabajando full Le va muy bien Su carrera ha sido Ha tenido hitos Súper destacados Pero al mismo tiempo Tiene la facilidad O tiene la genialidad O la capacidad Para salir y entrar Cuando estima conveniente ¿Cómo ves el periodo Que está viendo tu mamá hoy día? Yo mi mamá En general No la observo Desde cómo la está yendo En su carrera Con mi mamá Nos comunicamos mucho Humanamente Energéticamente Y amistosamente Siempre he visto a mi mamá Como una maestra Bien De hecho Mi mamá lee el tarot Entonces Siempre que yo Estoy aproblemada Siempre que me pasa algo Yo a la primera persona Que recurro Es a mi mamá ¿Caché? Porque mi mamá Me da los mejores consejos Tiene las mejores Visiones Al respecto De las situaciones Y yo siempre he dicho algo Con mis amigas Que mi mamá Tiene algo que Yo siento que ella En vez de envejecer Rejuvenece Sí Yo opino lo mismo Que tú Mi mamá Como que está Constantemente rejuveneciendo Yo llego A la casa Ay, qué lindo Yo llego a la casa Y mi mamá Está con la pata acá Con su pierna Acá Y como haciéndose Masaje en el pie Aquí encima Aquí encima Mi mamá tenía Antes hacía Un ejercicio Que eran los ejercicios Tibetanos De la eterna juventud Que se miraba al poto ¿Cómo se dice? Literal Se miraba al poto O sea, mi mamá Se agachaba Y su cabeza Llegaba hasta atrás Y yo llegaba Y mi mamá como Hola, mi amor Mirándome de la boca Elongable Yo llegaba Sé que anda La elongación de esta señora Hasta cada día más joven Hasta cada día más joven Más sabia Más simpática Más amorosa Y más amiga Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Sí Es la señora Loreta En los momentos En los cuales Yo siempre he dicho Un enojo de mi mamá ¿De? Son Cien enojos De mi papá En uno Mi papá Tiene su carácter En ojoncito Le dan sus cosas Muy Gemini Él lo ve muy amoroso Y todo Pero en cualquier momento Entonces Cuando le vienen Toda esta rabieta Mi mamá Ahí está Cien todos los días Amorosa Pero se enoja La señora Ustedes no tienen idea Como es Esta señora Una vez Pero una vez Que se enoja Una vez Que se enoja Cada dos años Pero no se olvida No se olvida Me alegro Me alegro Me alegro Te acuerdas Te acuerdas Y mi papá Llegaba a la pieza Cuando yo vivía acá Y mi mamá se enojaba Y llegaba a mi papá A la pieza Y me abría la puerta Así Y dice Lucienita ¿Escuchaste? Chuta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Te pedía consejo a ti? Me pedía consejo Papito Hazle una comidita Invítala a comer No sebra Está enoja Y a la semana Resolvía Y mi mamá ¿Me escuchaste? Está enoja Como tiene que ser Me voy a respetar Porque la mujer exitosa Con trayectoria Todo el mundo la conoce Y además que tú Estás destacado Por tus papeles Que han sido papeles Inolvidables Y creo que Lo hemos logrado Pero quiero mostrarte Algunas cosas Básicamente A ustedes dos Y quiero su opinión ¿Tuviste la dama del balcón? No Te voy a mostrar A la mujer de tu vida A la mujer que tú amas Algo que yo creo Que te va a gustar Mira Permiso, Pablito ¿Qué significa? Para los timorones Hay que alimentarnos Porque si no se comen A las personas ¿Tuviste tiburón 2? Ay, qué lloré No, Nora Ay, qué película buenísima Lo que me has perdido, Pablito Dile, espérate ¿Por qué se ríe? Yo te tengo que explicar Esa escena Yo te tengo que explicar Esa escena ¿Por qué hablabas como española? En esa En esa Yo hacía Tres personas Que dos te lloré en español Verdad Pero en esa escena La otra Que era una cantante Tango Porteña Bien Cuma La estaba reemplazando Y por eso habla puras tonteras Porque la está Se está haciendo pasar Por la otra Así O sea Eso fue un ejercicio De actuación Porque Imagínate que yo hacía ¿Era cuarto personaje? Sí Se hacían pasar por la otra Entonces por eso hablabas Esa tontera Esa Oye, Pablito Pero que si que tú has visto Te voy a engañar Bueno, ustedes ven mucha tele Y yo les tengo un regalo Eh ¿Tienen cable acá en la casa? Sí Ya, córtenlo Agarran el cable Con una tijera ¡Pum! Con un cuchillo ¡Pum! ¡Pum! Cortan el cable en todas partes Les voy a regalar un año de Zapping gratis ¡Pero! Es que... No, esto es muy bueno Porque además son 130 canales Aquí pueden ver en HD Que es una maravilla Pues Robón ya le cae la paga ¡Eso! Aquí Oye, lo ponen en su Smart TV Lo puedes ver incluso en tu celular Lo puedes ver en tu tablet En tu computador Eh Si tú, por ejemplo Que vas mucho a Pucón También Pones tu clave Y lo puedes ver en Pucón A donde quieras En todo Chile Entonces un año de Zapping gratis Para ustedes Con mucho cariño ¡Gracias! ¡Qué cosa más buena! Y dentro de uno de los canales de Zapping Encontré esto Que son un compacto De muchas teleseries De tu madre Mira ¿Tú estás dudando de mi palabra? Sí, mamá Estoy dudando Ese viejo Pagó tus estudios Y dio tu plata por culpa Ay, no lo puedo creer Eres muy débil Muy tonta Muy poca cosa, Fernanda La primera dificultad Ay, ay Te debilitas Yo no puedo Y yo no voy a seguir Tú tienes que escuchar Lo que yo te diga Tienes que escuchar Lo que te mereces Mira Me sentí identificada En el amor Me arrepiento Me encantas Y yo quiero que Dante Lo sepa Como que no puedo creerlo Bruja Tienes años soñando con una cosa así Por fin Me toca a mí también ser feliz Leonardo Perucci Estas escenas no me gustan mucho Oye, eso no te había preguntado ¿Te pasa algo con los besos? No, no, no Le pasa un poco No, mira Si la Loreto No es cierto Se da besos Pero llega con un billete a la casa Yo no tengo problema Yo nunca voy a olvidar Cuando yo era chica Y mi mamá Hacía en la obra de teatro La casa de los espíritus Y yo era chica Y mi mamá Hacía en la tránsito La prostituta Y que yo llegué Y mi mamá me dijo Luciana Primera vez que tú vas a ver esta función Yo creo que tú ya estás grande Tenías 11 años Y mi mamá me dice Yo en la primera escena salgo haciendo el amor Y lo primero que dice mi papá Cuando llegamos a comer a la casa Es Puta mi amorcito Cómo me gustaría que te trajera ahí El personaje para la casa Nunca lo voy a olvidar Nunca No te afectó en lo más mínimo Ay, qué trabajo Ay, qué buena Qué buena Roja Bueno Hablando Hablando de las actuaciones de tu mamá Tu mamá tiene muchos amigos Y amigas En la historia No sé cierto De su trayectoria Y esto es lo que te dicen Mucha gente que te quiere Yo andaba sola Caminando por patronato Y estaba embarazada De seis meses y pocos días Estaba como media perdida Y me para Y me dice Qué te pasa No estás muy bien Yo le dije No, en realidad En realidad yo necesitaba a alguien Que me preguntara eso Y que me acogiera en ese minuto Porque me sentía muy solita Y yo voy a guardar siempre Ese recuerdo Y siempre le voy a agradecer a Loreto Esa amorosidad Te mando un beso enorme Tenés un talento maravilloso Sos una preciosa actriz Te quiero, amiga Por fin te veo Ay, la grima Porque la teleserie no Ahí tú eres un personaje Así que Es como que no estuviera contigo Pero por lo menos Te voy a ver ahora En este programa maravilloso Espero que más adelante Cuando tengas tiempo Me avises Y nos podemos encontrar Para tomarnos Un tecito juntas Y conversar Te mando muchos cariños Muchos cariños Yo te quiero mucho Chao, Choli Que estés bien Lore linda, amiguita querida Qué bueno tener esta oportunidad Para poder decirte Todo lo que te quiero Me encanta ese grupo Que tenemos chiquitito Con la Pepi y la Catita Pero que es maravilloso Porque nos reímos como locas Pero no solo eso Sino que reflexionamos Compartimos nuestras vidas Y eso nos hace bien Te quiero mucho Era querida Lo primero que yo vi El primer día de clase En el Campo Oriente En la Escuela de Teatro De la Católica No vamos a decir el año Pero en plena dictadura Una morenaza estupenda Y yo me dije a mí mismo Esto está empezando muy bien Y no me equivoqué Porque empezó muy bien Y siguió muy bien Y nos hicimos muy amigos Y para mí fueron Probablemente los cuatro años Más felices de mi vida Y lo más lindo Es que sobrevivió Nuestra amistad Hasta el día de hoy Te quiero y te admiro mucho Te encuentro muy poderosa Y muy feminista ¡Ay, qué tonto! Muy feminista Más gallánico también Punta Rines Amigos queridos Porque uno nunca se dice Esas cosas Entonces que... Te quieren mucho Y se nota que es genuino El cariño Sí, son cariños De muchos años De muchos años Que han sobrevivido Décadas y circunstancias Y personas que han estado Conmigo en momentos Buenos y malos Y ha sido muy lindo Oye, bueno Yo les quiero dar las gracias Por abrirme las puertas De tu casa Por las conversaciones Que hemos tenido Creo que se han reflejado Cuerpo y alma Tu personalidad Y también La personalidad De las personas Que te aman Y te rodean Y de tu familia Y les tengo un regalo Para cada uno Y otros regalos Que son muy importantes también Y uno especial Para ustedes dos Y así que Esto primero Luciana es para ti Nuestro oficial es Skechers Una zapatilla preciosa Vela Esta es su número Este es Para ti Juan Ramón Muchas gracias Espero que te guste mucho Todo el estilo Ah, ¿viste? Y estas son para ti Son su número Yo sé que A Juan Ramón le gusta mucho caminar Además Y este modelo es espectacular Qué lindo Mirá, mirá Te encantó No, y este modelo Te voy a explicar algo Sí Este modelo se llama Sleepings ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes que Ni siquiera agacharte Porque uno No tiene un cordón Y dos Te las pones caminando Pum Qué buena Y tiene un sistema De ni siquiera agacharte Para ponerte las zapatillas O sea, llegada y te las pones No más Caminando Como si fueran unas pantuflas Son las maravillas Mira, Kiel Muchas gracias Este regalo es para ti Con mucho cariño Ábrelo una más ¿Qué será? Oh, qué será, qué será Oh, qué increíble Que justo yo me dije Oh, qué será Esa es doña Flor Y esos dos paridos Qué lindo Era qué linda la época Ay, con alejado Esa sí la fui a ver yo ¿Sí? Sí Qué linda Qué bonita Estas fotos Yo creo que tú nunca las hayas visto No Son fotos que sacaron En su minuto Fotógrafos oficiales De Canal 13 El bigote El bigote Que las tenía guardadas De aquella época Qué lindo O sea, son las fotos originales De aquella época Que él sacó Uy, mira Qué lindo Déjame echarle una miradita Qué bonito Con Alejandro y Sergio Y este último regalo Es con mucho amor Cariño Respeto Espero que le haga mucho sentido Y este es para Para los tres Pero es para Básicamente para Para todos los días En su casa En su casa Cosa más linda Oh, qué cosa más linda Son colibrí Ay, te pasaste Martí Qué cosa más linda Colibrí Sí, son colibrí Precioso Precioso Gracias Muchas gracias Muchas gracias Tú me dijiste Cuando llegamos Me ofreciste un café Me dijiste A mí me encanta tomar café O té Tengo puras tazas distintas Y hablamos de los colibrí Y hablamos de los colibrí De la presencia A través de los colibrí De los mariposas Siempre está presente En los mariposas Siempre está presente Increíble En los mariposas Se las arregla Para estar Porque es copuchenta Es juguetona Y siempre está Y aquí está Y va a estar aquí también Cada vez que Se toman un cafecito Un tecito A través de los colibrí Muchas gracias Martín Un detalle significativo Para nosotros Realmente Me encantó Me encantó conocer Me encantador Me encantador Y para qué decirte Ha sido realmente Un placer Y ahora Los dejo acá Y esta parte La tienes que cerrar Tú del programa Donde escribas Lo que tú estimes conveniente De lo que hayamos vivido aquí Todos escriben unas palabritas Y firmas con Tu nombre Qué bonito Esto va quedando registrado Qué buena Y estos libros Tienen mucho valor Para nosotros Y para el público Así que esta parte Los dejo a ustedes Para que escriban lo que quieran Gracias 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 a ti Martín Gracias Gracias a todos Gracias a todos Chiquillos Esto fue muy bonito Realmente Martín querido Es difícil en estos tiempos Y en este oficio Conectar de verdad Con un otro Esta tarde Ha sido Una sorpresa maravillosa Conocerte como ser humano Ha sido una gran experiencia Y algo que atesoraré Gracias por tu empatía Capacidad de escuchar Y por el amor Que sale de todo tu ser Gracias de verdad Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos